En un rincón de la rama de mi hogar Sus ojitos verdes mar tenían huellas de llorar Parecita porque ella perdiera, ya perdiera su color Por un capricho del amor que la llevó a la perdición Parecita porque ella perdiera, ya perdiera su color Por un capricho del amor que la entregó a la perdición Sola quedó desamparada y sin amor Y solo Dios sabrá si tiene salvación Y en un rincón de la rama tendrá que estar Su corazón no sabe amar, ha de morir y sin olvidar Tan solo yo que la quería, la quería y nadoré Al verla así también lloré Como la noche en que se fue Ya ves que hoy va tu amor a la deriva Ya ves que sin mí, ¿qué será? ¿qué será de tu vida? Ya ves que sin mí, ¿qué será? ¿qué será de tu vida? Ya ves que sin mí, ¿qué será? ¿qué será de tu vida? Cuando me doy cuenta que ya eres ajena Yo tengo una pena, yo tengo una pena Porque me hace falta tu mirada buena Si fuiste mi gloria serás mi condena Yo tengo una pena, yo tengo una pena De saber que nunca volverás mi nena Yo tengo una pena, yo tengo una pena De saber que nunca volverás mi nena Aunque sé que después lloraré Por tu ausencia, ¿por qué? No lo puedo evitar Y me hallarán al despertar la mañana Debajo de su ventana Debajo de su ventana Cantándole nuestro vals Mientras me adormecí de su sueño Dirá que es el nuevo dueño Que me ha venido a cantar Aunque sé que después lloraré Por tu ausencia, ¿por qué? No lo puedo evitar Y me hallarán al despertar la mañana Debajo de su ventana Debajo de su ventana Debajo de su ventana Cantándole nuestro vals Mientras que adormecí de su sueño Dirá que es el nuevo dueño Que le ha venido a cantar Y no quiero verte Donde yo no estoy No quiero que vayas Donde yo no estoy Donde yo no quiero que vayas Donde yo no estoy Donde yo no estoy No quiero ver... 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 Vamos a la fiesta del Carmen Negrita Vamos que se acaba ya la procesión Vamos a bañarnos en agua bendita A ver si podemos lograr el perdón Estoy en pecado por tu cinturita Y por tus bocasos que son mi obsesión Vamos que me tienta tu fresca boquita Vamos que se acaba ya la procesión Vamos que me tienta tu fresca boquita Vamos que se acaba ya la procesión Tus labios dulces son picarones Choclitos blancos tus dientes son Cuando te ríes brotan canciones Que hacen que pierda yo la razón Como me tienes negra limenia Me tienes loco sin curación Noche tras noche mi alma te sueña Ay que me muero ya de pasión Noche tras noche mi alma te sueña Ay que me muero ya de pasión Ven amor a bailar este par En mis brazos te quiero estrechear Y después pasaremos al bar A calmar nuestra sed y a cenar Los licores provocan mi bien Y la causa de miña también Que rico está el camarón Que dulce está el picarón Y los choclitos tiernos son Que rico está el camarón Que dulce está el picarón Que los choclitos tiernos son Los anticuchos pican como tus labios De morenita gentil Tienen bastante ají Piminta y perejil La chicha sabe a gloria Y hace cosquillas cuando llega al paladar Y el escabeche está diciendo Como yo no hay nada mejor Los anticuchos pican como tus labios De morenita gentil Tienen bastante ají Piminta y perejil La chicha sabe a gloria Y hace cosquillas cuando llega al paladar Y el escabeche está diciendo Como yo no hay nada mejor Dale, dale, dale Dale a la mocita Con la piedra grande Con la más chiquita Cobale, cobale, cobale Cobale, cobale al paladar Cobale mi negra linda Que ya la jarana se va a terminar Pero dale, dale, dale Dale a la mocita Con la piedra grande Con la chiquitita Cobale, cobale, cobale Cobale, cobale al paladar Cobale mi negra linda Que ya la jarana se va a terminar Cobale mi negra linda Que ya la jarana se va a terminar Cobala, co utility Cuidado, cobale, cobale al paladar O humo, co450 Grazie a poniam manclas A $0,000, ooh, how... Pablo, chaco, inclusión Y ensiuncia Y ensiuncia Bien Chuf en mel Tú crees y confesé La pasión que hay en mí fue porque yo te amé La prueba de hombre doy Te puedo perdonar por tu mal proceder Nunca quise yo creer Que fueras tan capaz de hacerme a mí sufrir Tu mala gana ya La tendrás que pagar Nunca quise yo creer Que fueras tan capaz de hacerme a mí sufrir Tu mala gana ya da como otro igual a ti La tendrás que pagar ¡Díselo, Terry! Olga, no me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo Te resistes sin tener tú la razón Como el que te habla, poco encuentras en el mundo Que te exija tu cariño tan farsante Pero con todo eso te perdonaré Olga, no me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo Te resistes sin tener tú la razón Como el que te habla, poco encuentras en el mundo Y te exija tu cariño tan farsante Pero con todo eso Ahora te quiero ver Cuando despiertan mis ojos y veo Emocionado Que sigo viviendo Contigo Emocionado Que sigo viviendo Contigo Emocionado Emocionado Doy gracias Al cielo Por darme la vida Contigo Perú Eres muy grande Y siempre lo seguirás siendo Pues todos estamos Contigo Contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores Contigo Perú Somos tus hijos Y nos uniremos Y al fin triunfaremos Contigo Perú Unida la costa Unida la costa Unida la sierra Unida la sierra Unida la sierra Unida la selva Contigo Perú Unido el trabajo Unido el trabajo Unido el trabajo Unido el deporte Unido el deporte Unida la sierra Nuestra gratitud Te daré la vida Y cuando yo muera Yo quiero unirme en la tierra Contigo Perú Te daré la vida y cuando, cuando yo muera, te uniré en la tierra, contigo Perú. Para que todo el mundo olvide sus problemas, escuchen este lema que traemos aquí. Agarre su pareja y pare bien mi oreja, de la fiesta criolla está por comenzar. Con los aguirre cantarás, con los aguirre bailarás, con los aguirre gozarás los ritmos del Perú. Apúrese compadre y agarre su pareja, de la fiesta criolla está por comenzar. Apúrese compadre y agarre su pareja, de la fiesta criolla acaba de empezar. Paseando por el parque me fui, como una chiquilla gentil. De bracito los dos al caminar, y luego yo mi amor le dejaré. Entonces ella dijo que no, 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 que no sabía que era el mundo. Quiereme un poquito, prenda de mi vida, vendame tu amor. Pero que bonito es bailar en falsa, sigue contigo los dos. Moviendo los pies, estando los tracos, que no está el cachaco, que divide el maco gritando salud. Grindemos conchicha por esta chorita que va de un Perú. Al compás de este paz, le doy mi inspiración amada mía. Y quisiera estrecharte entre mis brazos, para unir tu vida con la mía. Corazón, juvenil, de mujer fascinadora el amor. Yo te juro mi bien, ante los pies del Señor, serte sincero y fiel hasta el morir. Y enlazados así, en un mismo querer, nada ni nadie nos separará así. Yo te juro mi bien, ante los pies del Señor, serte sincero y fiel hasta el morir. Y enlazados así, en un mismo querer, nada ni nadie nos separará. Te vi con una llosa, linda, preciosa, encantó de mi ser. Te di una miradita, tan chiquitita, que me hizo estremecer. No seas tan malita, niña bonita, dime que sí. Piensa que sin ti no vivo, eres tú, me encantó, dulce, frenesí. Ay, que no, que no, no, me digas que te mire así. Esos lindos ojos que me enloquecieron al mirar. Pero si tú lo niegas, no hay una razón. No seas malita, demone un putito en nuestro corazón. Soy de Perú, Señor, soy de Perú. La tierra del jazmín, de los geranios y las rosas. Soy de Perú, Señor, soy de Perú. La tierra donde puso Dios las cosas más hermosas. Soy de Perú, Señor, soy de Perú. La tierra del jazmín, de los geranios y las rosas. Soy de Perú, Señor, soy de Perú. La tierra donde puso Dios las cosas más hermosas. Y se armó la jarana, hermanito. Allá voy, si no me caigo. La grana de un solo caño. ¿Qué le vamos a hacer, compadre? Golpe de amanecer. Manten la gallina atleta. Siempre cuidando la olla, señora. ¡Este callejón sin lucha! ¡Este callejón sin lucha! ¡Este callejón sin lucha! ¡Y como en pinco me ha traído la china Teresa! ¡Va! Al dulce bordonear de las tibuelas. Hoy día se estremece como antaño El viejo callejón de un solo caño Con el repitear de castañuelas Y siguen las guitarras con sus trinos Y dando el sueño a todos los vecinos Y siguen las guitarras con sus trinos Y dando el sueño a todos los vecinos Y así oyen los compases, así, así de un valsecito La coquetona por casi así y el tonderito El pañuelo en el aire rasga un hechizo Cuando con elegancia, así, así, baila un mestizo Surge el ritmo peruano Y en sus compases parece que dijeran Así, así, ahora, ¿cómo haces? Las manos de un moreno repiquetean suave madera A bailarse el dicho hermano, que aquí está la marinera ¡Me vayan saliendo esos hermanitos! ¡Mala! ¡Druel! ¡Perversa! Tu engaño me está matando así No puedo volver contigo, no Me siento que muy pronto ya mi vida se acabará ¡Choga! Tu engaño me está matando así No puedo volver contigo, no Pero siento que muy pronto ya mi vida se acabará No te olvidaré mi bien, no te olvidaré mi amor Eso es imposible con lo que pasó No, no No te olvidaré mi bien, no te olvidaré Vivirás en mi alma una eternidad Eso es No te olvidaré mi bien, no te olvidaré mi amor Eso es imposible con lo que pasó No, no No te olvidaré mi bien, no te olvidaré Vivirás en mi alma una eternidad Si te vas de mí, te recordaré Como una ilusión que murió al nacer Fuiste para mí con el métalo de rosa En su vida pabó tras el pandero a la mariposa Pero vete ya, no me cedaré Y en este dolor ya no sé qué haré Esa fiera que es el hombre en el despecho Quizá despierta en mí y ya no sé lo que hará Desde aquel lindo día ha sido para mí el ángel de mis sueños El agua del arroyo que logra aplacar la sede de mi pasión La musa que en mis noches se loca bohemia y tira mis canciones El más rico tesoro que pude encontrar mi amante corazón Desde aquel lindo día ha sido para mí el ángel de mis sueños El agua del arroyo que logra aplacar la sede de mi pasión La musa que en mis noches se loca bohemia y tira mis canciones El más rico tesoro que pude encontrar mi amante corazón Hoy por fin te toca a ti saber lo mucho que sufrí Y así podrás comprobar cómo nos duele mendigar Sacrificando por amor hasta el orgullo el punto honor Como en el dicho hoy a mi mañana a ti Hoy por fin te toca a ti saber lo mucho que sufrí Y así podrás comprobar cómo nos duele mendigar Sacrificando por amor hasta el orgullo el punto honor Como en el dicho hoy a mi mañana a ti Ahí vienen mis patas los incas, que buen trío, que buen trío Que no hay crío yo cantor, ni poema hecho mujer Que no rime con tu amor, valsecito del ayer Que te muestran tus versos, pero a mi simbó tu ser Por genial, buen y gentil, valsecito del ayer Que no hay crío yo cantor, ni poema hecho mujer Que no rime con tu amor, valsecito del ayer Que te muestran tus versos, pero a mi simbó tu ser Por genial, buen y gentil, valsecito del ayer Bendita tú seas, hada de los dos Diosa del martirio, bello ángel de amor Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro Grabaré yo a media en mi corazón Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro Grabaré yo a media en mi corazón A las seis es la lechera y a las siete la tizanera catay A las ocho el bizcocho chumay A las nueve el zanguito compay A las diez los jazminesi Muchachita no fue lechia A las once la chicha catay A las dos el sereno chumay Ave María Purísima Viva el Perú y sereno Allí está el ronco Vamos a ver Rafael Matallana De Lima De Lima La que se va a armar Y que siga Buenas Tocayo Hecha Cau Cau Con el santo, con el santo ¡Salud! Al roncoso de mi gastada lira Vengo a cantar, vengo a cantar No sólo lo que me amaba mira En alta mar, en alta mar Mis tristes ilusiones están perdidas Y desdeñadas, y deshojadas Fueron por ti mujer de mis heridas Envenenadas, envenenadas Nos espera nuestro rocochero Gente a la iglesia mayor Y el trotecito lento Recorremos el paseo Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor Y tu agitas con tona y de tu pañuelo No se estira Yo sé que no se estira Que me pongas para cenar Las minas en el local Desde luego, parece un juego Pero no hay nada mejor Que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Desde luego, parece un juego Pero no hay nada mejor Que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Sin ti de pena moriría La vida no tendría valor Quiero, de tus labios Yo quiero, oír que ellos me digan Que mío es tu amor Quiero, de tus labios Yo quiero, oír que ellos me digan Que mío es tu amor Cariño mío Palma de mi alma Cariño mío Prenda de amor Si tú supieras Cuanto te quiero No harías que sufra Mi corazón Cariño mío Palma de mi alma Cariño mío Prenda de amor Si tú supieras Cuanto te quiero No harías que sufra Mi corazón Limeña que tiene salva de tradición Repica las castañuelas de su tapón Pasito a paso Vas caminando Por la vereda que ven tonando Como si fuera un cordón Con bases de marinera Con su tapón Poquita de caramelo Putis de seda Manolia que se ha escapado De la Alameda En tu sonrisa Hay un pañuelo Enamorado No digas al cielo Perfumado de jazmín Para bailar marinera Por San Martín Otra vez Volvería a ser El errante trovador Que va en busca del amor Del amor de una mujer Se perdió el celaje azul Donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación Vivo sin Otra vez Otra vez Volvería a ser El errante trovador Que va en busca del amor Del amor de una mujer Se perdió el celaje azul Donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación Vivo sin Finestampa Paballero Paballero De Finestampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero No sonriera Más hermosa ni más luciera Paballero Paballero Que en tu andaranda De luz De la ser A la andaranda Mi dueña Tiene en sus ojos Las puertas Del corazón Mi dueña Lleva en su labio Las notas De una canción Mi dueña Tiene en sus ojos Las puertas Del corazón Mi dueña Lleva en su labio Las notas De una canción Alegre taponera Se cumplir El cuarto dieciséis A la voz Para dormir De un buen cantor Que con sabores Menos maraneanos De un tapón Antes de amanecer Que empieza La sabrosa Marimera Alegre taponera Se cumplir El cuarto dieciséis A la voz Para dormir De un buen cantor Que con sabores Menos maraneanos De un tapón Antes de amanecer Que empieza La sabrosa Marimera Tío Lencho Que ricas aranas Con punto y coma Con mi sobrino Ricky Y mi sobrino Mario Para que más Óigame Bañada por las aguas De un mar que te acaricia Coqueta y soñadora Así eres Lima tú Romántica y aletiva Alegre y generosa Eres por ser hermosa La novia del Perú Bañada por las aguas De un mar que te acaricia Coqueta y soñadora Así eres Lima tú Romántica y aletiva Alegre y generosa Eres por ser hermosa La novia del Perú 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 Tu tierra limera Te canta con este vals Para tu gracia señera Y nada más Y nada más Que un vals Perú que te entrega Un corazón Que ama, ríe, canta y sueña Con tu inspiración Perú Perú Tu tierra limeña Te canta con este vals Para tu gracia señera Y nada más Y nada más Que un vals Perú que te entrega Un corazón Que ama, ríe, canta y sueña Con tu inspiración Violento Que buenos vals Limeños Picaditos Sabroso Que bonito La lima que yo quiero Es la lima morena Medalla primorosa De Virgen Macarena La lima pinturera De toros y verbenas La de las serenatas Las de las marineras La lima que yo quiero Es la lima piadosa De San Martín De Porras Y de Pichanta Rosa Ciudad jacarandosa Color de primavera Castillos y retretas Jarana de Candela De palompe peruano De morenas centellas De amores y amoríos Que alumbran las estrellas La lima que yo quiero Es la lima vivan Es la lima vivantera La ciudad más amorera De anticucho y picarón La tierra seductora De mujeres de bandera Con carita de canela Y boquita de turrón De guapos caballeros De cantores y galleros Cosos cundas Cosos cundas Jaraneros Que son puro corazón La lima que yo quiero Es la lima nazarena Es la de la fe morena Que es la de mi corazón Octubre mes morado Mi señor de los milagros Octubre mes morado En que se engalan a Lima Fragancha evocadora Que brota en cada esquina Balcones con macetas de flores Que rivalizan con los primores De las lindas mujeres De esta tierra divina Corrida de Manola Gran festival taurino No existe buen torero Si a mi ciudad no vino Tras de la procesión Mi bandera Después en el solar marineras Octubre mes morado Color de la tradición Vente mi papal y meña Ven Vamos a pasear Y me sumeré Vente conmigo Mi corazón A cantar un balz Y a comer turrón Recorreremos Las viejas calles Y teñas Desde Nazarenas Desde Nazarenas Con la procesión Acompañaremos Al señor Cristo Moreno Señor de los milagros Y patrón De la ciudad Acompañaremos Al señor Cristo Moreno Señor de los milagros Y patrón De la ciudad Que vive el señor De los milagros Que viva Ay, ay, ay Qué bueno Que se armó la caranda Toma tienta Que yo soy Lucha de carameo Y ahora todos a bailar Con esas bolsitas Eso es, 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 es Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno Serán eternamente para ti Nunca, nunca, nunca De olvidarte Amada mía Pues tú bien sabes Que eres todo para mí Eres mi dicha Mi luz Y mi alegría He de vivir Tan solo Para ti Eres mi dicha Mi luz Y mi alegría He de vivir Tan solo Para ti Graciosa Mujer limeña De mirada Sin igual Tú serás en mi bohemia Un canto primaveral Quiero que seas mi dueña Mujer angelical Y llevarte conmigo A un mundo celestial Graciosa Mujer limeña De mirada Sin igual Tú serás en mi bohemia Un canto primaveral Quiero que seas mi dueña Mujer angelical Y llevarte conmigo A un mundo celestial Ay, ay, ay Qué dice la gente del callao Arriba Chim, pum Dallao Es, 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 es Qué bueno, qué bueno, qué bueno Noche chalaca De luna majestuosa Ausente y lejos Te veo siempre hermosa Siento que se desgarra De mi pecho el corazón Al cantarte en mi guitarra Y al evocarte en mi canción Chim, pum, callao Oh, querida tierra mía Tú eres la única de mi vida Que recuerda a mi vivir Chim, pum, callao Yo te añoro noche y día Y siento que esta lejanía Atormenta mi existir Loca en mi alma Se agita mi nostalgia Es infinita Por volverte pronto a ver Callao Ni un instante te he olvidado Y estarás siempre grabado En lo más hondo de mi ser Olé, olé, olé Olé, con olé Cuidado que te coge el toro, nene Olé Pero con confianza el chico Y olé En España, bendita tierra Donde puso su trono el amor Solo en ella, el beso infiela Armonía, sentido y valor La española cuando besa Olé Es que besa de verdad Y a ninguna le interesa Olé Besar por frivolidad El beso El beso El beso El beso El beso En España Lo que va La hembra Muy dentro Del alma Le puede a usted besar en la mano O puede darle un beso de hermano Así Le besará cuando quiera Pero un beso de amor No se lo da a cualquiera Olé Noche de serenata Caricia de gitana Se quebran en el aire Gritos de un corazón Despierta si estás dormida Y deja la puerta abierta Déjame entrar alma mía Despierta si estás dormida Ay callecita despierta Que el amor está rondando Y lo pediste soñando Ya lo puedes ver Despierta Levanta pronto la aldaba Que lo detiene a tu puerta Y hazle pasar Que te serán Una jaranita nuestra Samitas y señoritas Saltan de la cama a ver Una salen a la calle Y otra salva el corazón Candelitas encendidas Que melancolía aroma Pasan las horas perdidas Detrás de una celosía Mamita mi señorita Que le manda su merced Así dicen los mozitos Cuando la candela prende Y entre rumores de jarana Y una mirada escondida A este año y la mañana La callecita encendida Vamos amarraditos los dos Es una situación Yo como un recogido amigo Ni tu serio y alcanero La gente nos mira Por envidia por la calle Por muralas vecinas Los amigos y el alcalde Dicen que nos destila y amas Ni mi penezo Ni tu pasador Dicen que nos destila y amas Ni mi medalón Ni tu cinturón Yo sé que se estilan Mis ojasos y tu orgullo Cuando voy de tu brazo Por el sol y sin apuro No se espera nuestro conchero En mi iglesia mayor Y en trotecito le pongo Recorremos el paseo Yo saluda su mandala La vez un sombrero mejor Y yo aquí tomo con aire Mi pañuelo No se estila Yo sé que no se estila Que te pongas a la cenar Jasmín en el ojal Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor Que ser un señor De aquellos Que vieron mis abuelos La vuelta Mira que habrá que volver A viajar en tranvía otra vez De esquina a esquina Pa' dos Y en cada paradero Soñar Que el tiempo vuelva a esperar Que se llegue a destino Y que todo el camino está Por recorrer Pasito a paso otra vez Por las heredas Quieres y el sol La madera es en mi pata Pero no se espera Y me locutó El corazón antañó Y a ser de regreso Al ritmo ya olvidado De la vieja ilusión Al ritmo ya olvidado De la vieja ilusión Al ritmo ya olvidado De la vieja ilusión Nosotros somos los cantores No es mío, yo sí Que venimos a cantarles A ustedes una canción Cantamos valsas, porcas Y festejos con emoción Marineras con cajón Nosotros somos los cantores Más mío, yo sí Que venimos a cantarles A ustedes una canción Cantamos valsas, porcas Y festejos con emoción Marineras con cajón Que viva y sí Que viva la jarana Que bailen todos Hasta que salga el sol No nos importa lo que venga mañana Si hemos vivido un rato de emoción Que viva y sí Que viva la jarana Que bailen todos Que bailen todos hasta que salga el sol Que linda nena Que linda nena Color canela Que mamacita Flor de azafra Ay, que boquita Que ron de azúcar Que cinturita De tentación Corre panchito Que ahí viene tu suegra Que vieja fea Que apareció Y en mercaderes Ya no lo han visto De un accidente Se desinfló A la chica que hago yo Le dedico esta canción Porque en ella puse yo Todo mi amor Al oírla ella cantar Muy seguro sabrá apreciar Lo mucho que la quiero yo Delia Tú eres mi vida Delia Eres mi amor Solo Sin tus caricias Me faltaría La inspiración Que es el reflejo De tus ojos Oh linda nena Eres La licea Amor Beber Yo de tus labios Sería alcanzar La gloria En el amor Que dicha es para mí Tener en quien pensar Yo solo pienso en ti Mujer angelical Es tu boquita fresca Como una flor Tus labios rojos son Todo mi amor Que dicha es para mí Tener en quien pensar Yo solo pienso en ti Mujer angelical Es tu boquita fresca Como una flor Tus labios rojos son Todo mi amor Eres la diosa La diosa mía Mi reina hermosa Mi fantasía Tus bellos ojos Arrobadores Tus labios rojos Son mis amores Eres la diosa La diosa mía Mi reina hermosa Mi fantasía Tus bellos ojos Arrobadores Tus labios rojos Son mis amores Perú Tus labios rojos 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 Vida mía, cómo olvidarte si por ti yo muero Si en mi existencia, lúgubre y agonía Con todo mi espíritu yo te quiero Si en mi existencia, lúgubre y agonía Con todo mi espíritu yo te quiero así Si en eterno llorar, tal es mi suerte Yo nací para sufrir y para amarte Solo el hacha cortante de la muerte Otra de mis recuerdos soy la rosa arrancarte Solo el hacha cortante de la muerte Otra de mis recuerdos soy la rosa arrancarte Alfombrada de flores, vete a cifragarte Es un día de fiesta, ni media lloví Luciendo tus pétalos ateres y o pelados Un rojo precioso, el rey del jardín Luciendo sus pétalos ateres y o pelados Un rojo precioso, el rey del jardín El centro bordado de blancos casmines A su lado rosas de colombia Es que así se forma mi hermosa bandera Peruana a las flores, peruano el jardín Es que así se forma mi hermosa bandera Peruana a las flores, peruano el jardín Melodías criollas, tan frío el ambiente Con flores y canto de otra juventud En sus dulces notas tras ponen fronteras Las lindas canciones de nuestro Perú Las lindas canciones de nuestro Perú Las lindas canciones de nuestro Perú Octubre mes morado en quien se encala la saliva Fraganza evocadora que brota en cada esquina Balcones con macetas de flores Que rivalizan con los primores De las lindas mujeres de mi tierra divina Corrida de magnolia, gran festival, taurino No existe buen torero y a mi ciudad no vino Tras de la procesión mi bandera Se escucha en el sonar marinera Octubre mes morado, color de la tradición Vente mi guapa limeia, ven, vamos a pasear Limesure de, vente contigo mi corazón A cantar un par y a comer turrón Recorreremos las viejas calles, mi bella Desde las arenas con la procesión Y acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón de la ciudad Y acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón de la ciudad Y acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón de la ciudad Acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón de la ciudad Yo sé que tú ya sabes lo que yo supe Creí que creerías como yo creer Pensé que pensarías como yo pienso Más bien que tú no viste lo que yo veo Pensé que pensarías como yo pienso Más bien que tú no viste lo que yo veo Quería que tú quisieras lo que yo quiero Que tengas lo que yo tuve y que ya no tengo Que busques lo que yo busco cuando te busco Y encuentres lo que yo encuentro cuando te encuentro Te canto porque mi canto sé que te encanta Y siento que tú no sientas mi sentimiento Pues dicen que tú decías que yo había dicho Que me dijeron que tú dirías lo que yo nunca quise decir Te amaba sin que me amases Te sigo amando sin que tú me ames Y aunque no me ames amada mía Yo te amaré Estamos lejos pero yo bien lo sé Que estoy presente en el fondo de tu ser Igual que yo no podrías olvidar Nuestros momentos de gran felicidad Y si el destino de ti me separó Quiero que sepas que nadie como yo podrá Podrá quererte Podrá adorarte Ni acariciarte Como lo hiciera yo Podrá Podrá quererte Podrá adorarte Ni acariciarte Como lo hiciera yo Vuelve pronto amor Porque no vine ya Debes tener piedad Del que te implora Si supieras que No puedo soportar Esta ansiedad mortal Que me devora Dame el letal De tus labios rojos Tus enojos Deben terminar Quiero oírte hablar Y verte sonreír Si tú no vienes ya Voy a morir Quiero oírte hablar Y verte sonreír Si tú no vienes ya Voy a morir Mi dueña tiene la noche en su pelo Y en su carita la luna plateada Luceros que ya no están en el cielo Vinieron para alumbrar su mirada Mi dueña tiene la flor de su boca Un collarcito de perlas guardado Y al verla mi inspiración se desborda Porque es el amor que tanto he soñado Mi dueña tiene en sus ojos las puertas del corazón Mi dueña tiene en sus labios las notas de una canción Mi dueña tiene en sus labios las notas de una canción Mi dueña tiene en sus labios las notas de una canción Mi dueña tiene en sus labios las notas de una canción Mi dueña tiene en sus labios las puertas del corazón Tiene en su labio las notas de una canción Tiene en su ojo la puerta del corazón Tiene en su labio las notas de una canción Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su gemir recordaré de tu reír Su vibración que fue canto de amor, digno de paz Los momentos de dolor solo serán felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su gemir recordaré de tu reír Su vibración que fue canto de amor, digno de paz Los momentos de dolor solo serán felicidad No, no te digo un adiós estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir su fragancia sutil Campadas de bonanza de pecar en mi corazón No, no te digo un adiós estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir su fragancia sutil Campanas de bonanza de pecar en mi corazón Nació para mí la estrella de amor Me siento tan feliz en los brazos de mi corazón Nació para mí la estrella de amor Me siento tan feliz en los brazos de mi corazón No, no te oigas paloma Paloma de mi vida Tu arrullo, tu arrullo delicioso Tu pico, tu pico de coral, de coral Y desoigas las horas, las horas de mi vida Que una vez cansada me pongo a llorar No, no te oigas paloma, paloma de mi vida Tu arrullo, tu arrullo delicioso Tu pico, tu pico de coral, de coral Y desoigas las horas, las horas de mi vida Y desoigas las horas, las horas de mi vida Que una vez cansada me pongo a llorar Que difícil es arrancar este amor Cuando aferrado está al corazón Castigo de vivir, no puedo resistir Queriendo te yo a ti Es difícil olvidar Llámame, búscame, quiéreme, bésame Es todo lo que te pide mi corazón Llámame, búscame, quiéreme, bésame Es todo lo que te pide mi corazón Llámame, llámame, búscame Quíreme, quiéreme, bésame Es todo lo que te pide mi corazón Llámame, búscame, quiéreme, bésame Es todo lo que te pide mi corazón Oiga, criollos con sabor Con el dúo, punto y toma A bailar Morir ansiara si me ofrecieras Como sepulcro tu corazón Sería esta muerte mi único anhelo Porque es muy dulce morir de amor Morir ansiara si me ofrecieras Como sepulcro tu corazón Sería esta muerte mi único anhelo Porque es muy dulce morir de amor Pero mi bien con tus detenes Presto muy presto me matarás Como las niñas cogen las uvas De los racimos, de los racimos bajo el parral Pero mi bien con tus detenes Presto muy presto me matarás Como las niñas cogen las uvas De los racimos, de los racimos bajo el parral ¡Ajá! ¡Qué buena fiesta criolla, oiga! ¡Criollos con sabor! Morir ansiara después de haber logrado Tan solo un beso de las mujeres que adoro Y con el alma marchita por el chioro, dejaré el mundo para ya no sufrir Morir quisiera después de haber logrado, tan solo un beso de la mujer que adoro Y con el alma marchita por el chioro, dejaré el mundo para ya no sufrir ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Si ha sido mi martirio, llorar, llorar por la mujer ingrata Falsa ilusión que pusiste en mi sino, la nota gris de un eterno sufrir Amor, amor, ¿por qué te has ensañado con mi pasión que nunca fue delito? Si por querer hoy me veo poscrito, maldito amor y maldita mujer Dale una vueltecita Loco suspiro, forja mi mente y escucha mi alma Cuando pasea por nuestras calles, tuve el totale En un murmullo siento mil labios al exclamarte Presta tu corazón para adorarte Loco suspiro, forja mi mente y escucha mi alma Cuando pasea por nuestras calles, tuve el totale En un murmullo siento mil labios al exclamarte Presta tu corazón para adorarte ¿Quién pudiera estrecharte, tan solo un instante? Soñando de tener una imposible felicidad Entre tus bellos brazos, tu rostro acariciarte Robarte amor es con tu cariño poder soñar ¿Quién pudiera estrecharte, tan solo un instante? Soñando de tener una imposible felicidad Entre tus bellos brazos, tu rostro acariciarte Robarte amor es con tu cariño poder soñar Trébulo de emoción Dice así en su canción Quisiera confesarte mi cariño Quisiera que comprendas mi dolor No sé cómo podré explicar Me afecto, mi pasión, mi amor Más debo que al llegar a fracasar Tal vez sea por falta de optimismo Que me haga rehusar mi confesión Te quiero, no puedo soportarlo más Presiento que me aceptarás Y entonces por mi triunfo cantaré Te quiero, porque has cambiado el rumbo de mi vida Te quiero, por buena, por leal y por sencilla Te quiero, porque tú eres para mí más que la gloria Te quiero, porque tú eres para mí la vida mía Te quiero, con el amor más puro y verdadero Te quiero, porque eres para mí el amor primero Te quiero, no hay fuerza que pueda apartarte de mi alma Te quiero, mi vida, te quiero, mi cielo Te quiero, no hay fuerza que pueda apartarte de mi alma Te quiero, mi vida, te quiero, mi cielo Te quiero, pero no me preguntes La historia de mi vida, mi vida ha comenzado Cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas hay tantos desenganos Mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca cómo empecé a quererte Y déjame, amor mío, amarte solo así Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado Hoy quiero, enamorado, vivir solo por ti Como una sensitiva eres tú Sensible, delicada, impresionable Como un manojo de nervios vibras tú Si me acerco, si te miro, si te beso Todos mis pensamientos captas tú Tan fina y tan sensible es tu intuición Tus manos blancas tiemblan como hojitas Tú te azoras y te agitas Si me acerco junto a ti A veces hasta debemos a herirte O tan solo yo decirte Mi deseo de besar Te juro, te prometo, te aseguro Que mi amor es lo más puro Que se pueda concebir Te quiero, te idolatro, te venero Por mi culpa yo lo espero Tú jamás has de sufrir Te juro, te prometo, te aseguro Que mi amor es lo más puro Que se pueda concebir Te quiero, te idolatro, te venero Por mi culpa yo lo espero Tú jamás has de sufrir Ven, dame a mí morena Tú el trono de tu amor genial Que yo pagaré este favor Con un amor eterno pasional Dime si esclavo quieres que yo sea de tu ser genial Tuditos mis afectos para ti serán Tuditos mis afectos para ti serán Amor, amor tan piscireta, tan pervertido Y mi cara realidad Corazón tan canalla que te enamoras De quien no te ha de amar Cariño tan perverso que hasta traicionas Mi canto de verdad Porque el silencio lloras Porque suspiras y tienes que pagar En mi mente de incluso a tus acciones Me lo deseché Creyendo que así fueran las delidades propias de la mujer Te adoré con delirio, con fe creyendo pudieras comprender Que mis nobles acciones correspondieran A tu falso querer Pobre amor, si supieras que te extraño Es la eterna condena de esperarte Pido al cielo el milagro de encontrarte Amor, nuestras vidas morirán sin separarse Pobre amor, si supieras que te extraño Es la eterna condena de esperarte Pido al cielo el milagro de encontrarte Amor, nuestras vidas morirán sin separarse Milagro de tu amor para mi vida Milagro para mi fe que está perdida Tú me viste llorar en tu partida Tú me viste llorar en tu partida Tú me viste llorar en tu partida Milagro de tu amor para mi vida Milagro para mi fe que está perdida Tú me viste llorar en tu partida Esa lágrima de amor no era fingida Cuando tú no estás quisiera llorar No puedo vivir sin verte Cuando tú no estás ahí quisiera llorar No puedo vivir sin verte Tener que sufrir con tanto esperar Y lloro mi mala suerte Tener que sufrir con tanto esperar Y lloro mi mala suerte Y lloro mi mala suerte Ven quítame esta pena Que en mi pecho se anida Pues sufro cruel condena Que acaba con mi vida Tener que sufrir con tanto esperar Y lloro mi mala suerte Ya no puedo más con tanto llorar Mejor viniera la muerte Mejor viniera la muerte Mejor viniera la muerte Que en mi pecho se atrever No puedo perderte También vuelvo la muerte Y lloro mi mala suerte Que en mi pecho se atrever Y lloro mi mala suerte En mi pecho se atrever Mejor viniera la muerte A tu ventana una mañana llegué Y me enamoré de tu bella hermosura A tu ventana una mañana llegué Y me enamoré de tu bella hermosura Pero tirana con cuanta ternura Mi corazón al momento te entregué Pero tirana con cuanta ternura Mi corazón al momento te entregué Me juraste un día tu amor Ay negrita, no por Dios Me juraste un día tu amor Y al momento te di un capulí Me juraste un día tu amor Ay negrita, no por Dios Me juraste un día tu amor Y al momento te di un capulí Dime mujer si tu amor Ha de ser el verdadero Para entregarte primero Una flor del capulí Una flor del capulí Que Dios te ha enviado Que Dios te había creado para mí Desde que yo miré por donde fui Segura de mí Segura de encontrar que te busqué Agua del manantial no faltará Los peces de la mar Los peces de la mar siempre estarán Así pues nuestras almas solo podrán Faltarán, faltarán Faltar al destino que Dios les dio Delante de tus plantas contemplé Que tu alma se encontraba junto a mí Te amé desde el momento que te vi Ay, te amo y mientras viva te amaré Pero dime si me juras Amor, amor, amor hasta la muerte Para mí que no hay placeres en la vida Hay en la vida solo el quererte Pero dime si me juras Amor, amor, amor hasta la muerte Para mí que no hay placeres en la vida Hay en la vida solo el quererte 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 Tal vez cuando de mí te acuerdas Sientes como una brasa que te quema la piel Tal vez cuando a veces me nombras Tu voz se hace un sollozo y un suspiro por mí Tal vez te estás haciendo daño Mientras que a mí los años me hicieron olvidar Tal vez abrazas a tu almohada Creyendo ver mi cara que no verás jamás Te llevaré conmigo a donde vayas Vivirás en mis tardes de soledad En mis horas más tristes buscaré tu sonrisa Como buscan las aves la ribera del mar Yo sé que donde vayas llevarás mi recuerdo Y aún en tu alegría te acordarás de mí Pensarás en la noche cuando tú me dijiste En nosotros no existe ni existiré el adiós Yo sé, yo sé que donde vayas llevarás mi recuerdo Y aún en tu alegría te acordarás de mí Pensarás en la noche cuando tú me dijiste En nosotros no existe ni existiré el adiós Nadie sabrá que tu pecho juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos rendido de amor Me quedé dormido Déjalos Déjalos Que aunque todos te censuren yo te quiero Déjalos Que murmuren y critiquen no me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Que somos amantes Los ya escondidas en una caricia entregan la vida Que somos amantes sin otro destino Que el mañana incierto de nuestro camino Que somos amantes Que lo damos todo A la luz del alma En un hasta pronto Que somos amantes Y que en carne y alma Tan solo pedimos Un fin de semana Tan solo pedimos Un fin de semana Se armó la jarana Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Uh bagachito Me voy a la bajada de Santa Clara a buscar a mi samba Que buen par de gotas Que trae el maestro Soto Mayor Ay, ay, ay Más la lana de Canecón Sabe caliente El mayor de la casa Venga, papá, papá Que se está salvando por atrás Ven acá mi compañera Velo mi dulce andarita Tú sola, sola, solita Ven acá por mes primera Ven acá mi compañera Ven acá mi compañera Ven los campos desolados Junto de mi madre amada Y de mi padre querido Que la semejante al nido Que hace la penda en ramada Que la semejante al nido Que hace la penda en ramada Suave como el arroyo de la paloma Dulce como el tirado del ruiseñor ¡Ay, qué rico! Suave como el arroyo de la paloma Dulce como el tirado del ruiseñor ¡Ay, qué rico! Suave como la gota del rocío Así es mi amor Así es mi amor Suave como las gotas del rocío Así es mi amor Así es mi amor Tus negros y lindos ojos Me hicieron pensar en ti Tus negros y lindos ojos Me hicieron pensar en ti Y así vivo enamorado Desde que te conocí Y así vivo enamorado Desde que te conocí Cuando tú no estás Qué pena la que yo siento Cuando tú no estás Me muero de sentimiento Pero cuando expulsa el trago Le hace un par el criollo La sangre se me alborota La alegría impale mi alma Y si entre pecho y espalda Un trago me hace burbujas Taconeo con firmeza No hay pena De amor que valga Y si entre pecho y espalda Un trago me hace burbujas Taconeo con firmeza No hay pena De amor que valga ¡Ahora! Me mira quien te diga Corazón sensible Tendré un cariño tendrá Cual día quien prometa La fe por entero A todo su amor y hogar Más que acaso te llega El sordo lamento Y otro es el que vive el penal Escucha sus años A ver en tu cuenta Que felicidad Mentira quien te diga Corazón sensible Quien de bocalina tendrá Cual día quien prometa La fe por entero A todo su amor y hogar Más que acaso te llega El sordo lamento Y otro es el que vive el penal Escucha sus años A ver en tu cuenta Que felicidad No te oigas paloma Paloma de mi vida Tu orgullo La orgullo deliciosa Tu pico Pico de coral De coral Y desoiga las horas Las horas de mi vida Quien ha descansado Me pongo a llorar No, 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 no Desoiga paloma Paloma de mi vida Tu orgullo La orgullo deliciosa Tu pico Pico de coral De coral Y desoiga las horas Las horas de mi vida Quien ha descansado Me pongo a llorar Cruzando inmenso mar A una gran latitud Pusiera con mi amor En tu pecho de tu La más hermosa flor Que haya en el jardín Bañada con las lágrimas De un infinito amor Toma Cruzando inmenso mar A una gran latitud Pusiera con mi amor En tu pecho de tu La más hermosa flor Que haya en el jardín Bañada con las lágrimas De un infinito amor Quiero olvidarte Para siempre Quiero borrarte De mi mente Quiero creer Que lo que era cariño Fue solo fugazueño Que vive una noche El corazón de un niño Quiero olvidarte Para siempre Quiero borrarte De mi mente Quiero creer Que lo que era cariño Fue solo fugazueño Que vive una noche El corazón de un niño Yo no sé Ay Raquel Que de hacer Miguel Por tu amor Yo ya estoy Dulce bien Hasta el fin Para olvidarme Quiero emborracharme Quiero suicidarme Por matar tu amor Pero no puedo Me domina el miedo Cuando pongo el dedo En el disparador En ese instante Tan emocionante Siento la campana Del despertador Recién Compré Que lo que es el sueño Que siempre soy dueño De tu corazón Yo tengo una ilusión Que me hace muy feliz Pues creo que su amor Es solo para ti Paquita la chiquititita Que acurruca Ditas en mi corazón La quiero con delirio La quiero con pasión Yo tengo una ilusión Que me hace muy feliz Pues creo que su amor Es solo para ti Paquita la chiquititita Que acurruca Ditas en mi corazón La quiero con delirio La quiero con pasión Vamos a ver Qué bonito cambio Aquí lo vamos a ver Suárez Cuartecita a la derecha Y conca aplica Palentito, palentito Qué buen par de zambas Tres mangonas Oye, callos Del manchón Quironda Pintadilla Desde claro De luna La curva De trambía La orolla Oiga Ven que entre mis brazos Y entre tus caricias Al claro de luna Mujer Que viviré dichos infeliz Porque siempre estoy junto a ti Y cuando la luna Con sus algorraños De luna Saludle a los dos De gran expedición De tampoco Ven que entre mis brazos Y entre tus caricias Al claro de luna Mujer Que viviré dichos infeliz Porque siempre estoy junto a ti Y cuando la luna Si los amorrayos De luna Saludle a los dos Te daré mi dinero De tan puro amor Ay, poquita por Dios No me hagas sufrir Hace tiempo que estoy Esperando por ti Con esa ilusión Dame tu boquita Mi rica chiquita Que si no me muero de amor Ay, poquita mía Cuando se ve el día Que me diga así Ay, 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 ay Mujerita por Dios No me hagas sufrir Hace tiempo que estoy Esperando por ti Con esta ilusión Dame tu boquita Mi rica chiquita Que si no me muero de amor Ay, poquita mía Cuando se ve el día Que me diga así Si es que tienes corazón Compadécete de mí Que mis sufrimientos Ay, ay, ay Son tan buenos para ti No detene la pasión Vuelve el amor a tu ser Que de al veramorar Tan solo piense en ti Si es que tienes corazón Compadécete de mí Que mis sufrimientos Ay, ay, ay Son tan buenos para ti No detene la pasión Vuelve el amor a tu ser Que de al veramorar Tan solo piense en ti Vivo en este instante Vivo en este instante En la paz contigo Y eterno de vero mi bien Porque no aceptas mi amor Porque no comprendes mi mal Y esa niña hermosa Tengo tus carichas La dicha de conseguir No seas malita Vivo en este instante Vivo en este instante Vivo en este instante Y en la paz contigo Y eterno de vero mi bien Porque no aceptas mi amor Porque no comprendes mi mal Y esa niña hermosa Tengo tus carichas La dicha de conseguir No seas malita Vivo en este instante En vano fuiste fiel a tu querer Y nadie comprendió tu corazón Son muchas como tú Mi rosa te La te aguanto de amor Por eso solo a ti Mi rosa te Te digo con amor Esta canción Porque en las hojas Seca de tu ser Está todo el dolor En vano fuiste Fiel a tu querer Y nadie comprendió tu corazón Son muchas como tú Mi rosa te La te aguanto de amor Por eso solo a ti Mi rosa te Te digo con amor Esta canción Porque en las hojas Seca de tu ser Está todo el dolor Así, así me gusta a mí, que el brazo tenga dichosa y feliz Que yo jamás olvidaré amores como el tuyo, jamás encontraré Así, 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 así me gusta a mí, que el brazo tenga dichosa y feliz Que yo, que yo, que yo, que yo jamás olvidaré amores como el tuyo, jamás encontraré Y sigue la jaraña, jaraña de callejón, como bandera Acaba de dar el saco fiel con cañecilla de Cuba Acaba de llevar de cuando a los viejos con la zambaza Venga mi compadre, baterrama con tu trago, oiga Y me voy con mi compadre fiel a comer ceviche, donde el banchón mirando a pintadilla Madera 241 de pite Perdí a mi compañera idolatrada, en mi fortuna yo siempre lloraré En la cosa en que se haya secundada, se unirá todo cuanto loco a ver En la cosa en que se haya secundada, se unirá todo cuanto loco a ver Quisiera yo a tu lado estar, tu frente con la mía juntar Tus ojos los luceros mirar, tu bello cuerpo desde el contemplar Tu mano de azucena acariciar, tu labio virginal de besar Y luego hasta que muera poderte adorar Quisiera yo a tu lado estar, tu frente con la mía juntar Tus ojos los luceros mirar, tu bello cuerpo desde el contemplar Tu mano de azucena acariciar, tu labio virginal de besar Y luego hasta que muera poderte adorar Y tú eres para mí, como el rocío para las flores Y tú eres para mí, como es el agua para los peces Eres el sol de mi vida Y sé que yo sin ti, que yo sin ti no podría vivir ahí Y tú eres para mí, como el rocío para las flores Y tú eres para mí, como es el agua para los peces Eres el sol de mi vida Y sé que yo sin ti, que yo sin ti no podía vivir Perú, Perú, tu tierra limeña Te canta con este mar, para tus gracias se quiera Y nada más, y nada más, un bar, Perú que te entrega Un corazón que ama y canta y sueña con inspiración Perú, Perú, tu tierra limeña Te canta con este mar, para tus gracias se quiera Y nada más, y nada más, un bar, Perú que te entrega Un corazón que ama y canta y sueña con inspiración Lleven sus ojos las cuartas del corazón, mi dueña Lleven sus labios las notas de una canción, mi dueña Lleven sus ojos las cuartas del corazón, mi dueña Lleven sus labios las notas de una canción Lleven sus labios las cuartas del corazón, mi dueña Lleven sus labios las notas de una canción, mi dueña Lleven sus labios las notas de una canción, mi dueña Lleven sus labios las notas de una canción, mi dueña Lleven sus labios las notas de una canción, mi dueña Lleven sus labios las cuartas del corazón, mi dueña Lleven sus labios las notas de una canción Lleven sus labios las notas de una canción, mi dueña En cada rincón peruano Ay, 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 se brinda, se brinda con emoción Ay, 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 se brinda, se brinda con emoción Preciosa con el pisco, maravilloso Ay, 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 el rey de, el rey de la tradición Ay, 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 en cada, en cada rincón peruano El mundo entero admira cordón y rosa La delicia peruana, ay, 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 como se goza El mundo entero admira, ay, 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 cordón y rosa Buque de patria madre, que ama el mordo Repican las campanas, ay, 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 el corazón ¡Qué buena copa! El paladar se empapa, ay, 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 de tradición ¡Oh, oh, 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 oh! Caramba doblando Están las campanas Caramba doblando Están las campanas Ay, 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 con ale, con a, con alegría sin par Caramba mi gente Estás celebrando Caramba mi gente Estás celebrando Ay, 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 caraná, caraná, caraná peruanidad Ay, 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 doblan, 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 doblan están las campanas Patrimonio cultural Tan generoso Tan generoso Patrimonio cultural Tan generoso Es nuestro pisco ancestral Ancestral, ancestral maravilloso Patrimonio cultural 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 tan generoso Tan generoso encuentro Fiesta del pisco Tan generoso encuentro Fiesta del pisco Verbena multicolor Color, color, color tomo y resisto Cuatro son los aro, aro, aro más peruanos pisco Ingenio de pura cepa Cholita, panza, morrera Parnicinos Hombres de honor Caramba no hay planta Como la parra Caramba no hay planta Como la parra Si nada Hay que beber Caramba de que sirve Baila guitarra Caramba dicen los Hombres de honor Capital es el pisco Teniente el frasco Alfer es la botella Sargento el vaso Capital es el pisco Teniente el frasco Santa Rosa de Lima Como consientes Que acá en Lima se beba Tanto acuardiente Tomando, tomando, tomando Tomando, tomando Vivo cantando A resbalarse cariño Pásame esa unidad Compadre Toma, toma 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 Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Cantan alegres los ruiseñores, del arroyuelo murmurador. Palmero, suñe a la palma y dile a la palmerita, amor, ¿para qué me dijiste que sí, que sí, para qué me dijiste que no, para qué me dijiste que sí, toma gallina, ¿quién te mató? ¿Para qué me dijiste que sí, que sí, para qué me dijiste que no, para qué me dijiste que sí, toma gallina, ¿quién te mató? Mándame quitar la vida si es delito el de adorarte amor Estoy por ir no quedarme, por quedarme quiero irme Si me voy con quien lo dejo, que hago para despedirme Estoy por ir no quedarme, por quedarme quiero irme Si me voy con quien lo dejo, que hago para despedirme Pisco puro de quebranta, que no quebranta las leyes Con este pañuelo, con este pañuelo, con este pañuelo Me hiciste llorar y grata mujer Con este pañuelo, con este pañuelo, con este pañuelo Me hiciste llorar y grata, que lloré lloraba Zamba Con este pañuelo, con este pañuelo Y rosas en la cara, airosa caminaba La flor de la canela, derramaba lisura Y a su paso dejaba, aromas de mistura Que en el pecho llevaba, del puente a la Alameda Menudo bien la lleva por la vereda Que se estremece, al ritmo de su cadera Recogía la risa, de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Oiga, oiga Enrica Jarana Limeñísima como la masamorra Y otra vez volvele a ser, el herrante probador Que me busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul, donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación, vivos y cruz Y otra vez volvele a ser, el herrante probador Que me busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul, donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación, vivos y cruz De fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero, que sonrera bajo un sombrero No sonriera, mas hermoso ni mas luciera Caballero, en su andar andar Relucela, será al andar andar Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero, que sonrera bajo un sombrero No sonriera, mas hermoso ni mas luciera Caballero, en su andar andar Relucela, será al andar andar Aleluya, aleluya Las flores que he cogido del jardín Las he hecho un coquín para mi amor Que le transmite el cabo y tulipán También cabe el error con la ilusión Tres abiertos limitan su confín Y en blancas azucenas coloque Pero también llevo en mi corazón A una mujer Avancen hermanos, avancen Ya viene el señor de los milagros Mes de octubre, hagan sus mantidas No te digo un adiós, estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campanas de bonanza replican en mi corazón No, no, no te digo un adiós, estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campanas de bonanza replican en mi corazón Alegre, taconear, va a ser rubir El cuarto dieciséis, a la voz va a dolir De un buen cantor que con sabor en pleno a la miel Y de un cajón antes de amanecer Y empieza la sabrosa marinera Alegre, taconear, va a ser rubir El cuarto dieciséis, a la voz va a dolir De un buen cantor que con sabor en pleno a la miel Y de un cajón antes de amanecer Y empieza la sabrosa marinera A las seis es la lechera y el al Siete la pisanera, catay A las ocho el biscocho, chumay A las nueve el sardino, compay A las diez las mides, sí, muchachina los huele ya A las once la chicha, catay A las doce el sereno, chumay A las dos el sereno, chumay A la vea ya purísima Viva el peru y sereno Pregoneros que con No tenés voces, van Marcando con afán El reloj, el tic-tac A las seis es la lechera y a la Siete la pisanera, catay A las ocho el biscocho, chumay A las nueve el sanguino, compay A las diez las mides, sí, muchachita los huele ya A las once la chicha, catay A las doce el sereno, chumay A la vea ya purísima Viva el peru y sereno ¡Sí, señor! Es el fútbol, el fútbol, señores El deporte es el más popular Y las barras le dan colorido Al partido que habrá de empezar Es el fútbol, el fútbol, señores El deporte pasión de mi pueblo Los domingos allá en el estadio O si no en la radio Sabemos vibrar Con los hinchas, los goles cantando Todos alentando Su equipo a triunfar No hay en el pueblo chalaco Un solo muchacho Con más de un pulmón Que no han derronco los lunes Con tantos chingunes Que duele es por vos Ese equipazo porteño Que a fuerza de empeño Desde Calichín Supo ascender hasta el tope Y luego al galope Brillar en Berlín Supo ascender hasta el tope Y luego al galope Brillar en Berlín Vamos, boys Quiero ver Otro gol En su escorra Y sentir El rugir Del viril Chimpuncayá Vamos, boys Quiero ver Otro gol En su escorra Y sentir El rugir Del viril Chimpuncayá Arriba alianza Cuando tú juegas Todos debemos triunfar Miramos tu arte Tu picardía Tu maestría Ciencia y saber Arriba alianza Cuando tú juegas Todos debemos triunfar Miramos tu arte Tu picardía Tu maestría Ciencia y saber Alianza Lima Gente morena Aliente y buena Orgullo del Perú Alianza Lima Gente morena Aliente y buena Orgullo del Perú Alianza Lima Alianza Lima Alianza Lima Es el Perú Alianza Lima De la victoria Alianza Lima Vale un Perú Y dale un 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 Universitario El balompié peruano La máxima expresión Universitario Tu juego es la alegría De mi alma y corazón Universitario El balompié peruano La máxima expresión Universitario Tu juego es la alegría De mi alma y corazón Perú campeón Perú campeón Perú campeón Es el grito que repite la afición Perú campeón Perú campeón Dice en cada palpitar mi corazón Perú campeón Perú campeón Es el grito que repite la afición Perú campeón Perú campeón Y se encana palpitar mi corazón Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar ¡Perú!